Hola que tal compañeros, en este momento tenemos un iPhone 6 Plus Hace rato quería que me llegara una falla de estas porque resulta que es un teléfono que le falla el tos Ustedes saben que es una falla común que esos teléfonos molesten por el tos Y que no sea el display, sino que es la falla en la soldadura o la mal diseño de la oa Lo cual pues por el tamaño que tiene siempre en el bolsillo un golpe pues desprende la soldadura del tos IC Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahí ven que cuando lo doble si funcionó Lo que vamos a hacer es que tenemos que bajar el circuito integrado y le vamos a hacer resbaling para poder dar solución definitivamente Solamente resoldamos como ya hemos explicado en algunos videos, en este caso vamos a bajar todo el circuito completo Le vamos a volver a colocar las esferas porque esto sucede, el cliente lo lleva, le dura un día o dos días y vuelve a fallar Entonces ustedes ya saben que es lo que sucede con estos teléfonos Vamos a proceder entonces a hacer esta reparación ¡Gracias! 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 La pequeña pista que ustedes ven acá que hace falta! Esa es la pista que está generando este problema y que a muchos compañeros es el que le genera la falla de que resuelven y funcione aprieten el teléfono y funcionen entonces hay que hacer limpiar hacerle el jumper hacer resbaling y volver a soldar el circuito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.